Me saqué los tacos altos, me saqué el vestido, me saqué las pestañas postizas, me saqué todo y me puse mi tenida deportiva y aventurera. Y aquí llegamos con mi amigo Pablo. Por favor, ahora puede... ¡Tapena! Yo ya crucé, obvio, como mujer, como power, el power femenino. Pero miren, Pablo, no se atreve. ¡Pero miren, 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 ¿qué seré esto, Dios mío? Pablo, miren, por favor, en el estudio, Germán Bulli, ayúdeme a lanzarlo. Ven a buscarme. Pero si no te puedo ir a buscar, no me dejan ir a buscarlo. Mira, Pablo, hago una cosa. Estamos a 15 metros de... ¡Levanta las dos manos! ¡Levanta las dos manos! ¡No te va a pasar nada, Pablo! ¡No! ¡Estoy loco! ¡Qué mal! Oye, Connie, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Connie? ¡Dios mío! Oye, Pablo es lo más cobarde que he conocido en mi vida. Nos vinimos aquí al Parque Aventura, en el Parque Metropolitano. El mejor panorama para estas vacaciones. ¿Sabes que yo parezco... O sea, más motivado que cualquier niño que esté en este lugar. Pero pensando que mi partner me iba a apañar... ¡Oye, Pablo, no le pega la disciplina! ¿Qué hice mal para merecer todo? Oye, no, no, oye, estuve... ¿Son cuántos hay? ¿15, 20 metros de altura? Más o menos. 15 metros de altura en este puente, Dios mío. Yo no puedo más. Estoy con el corazón en la mano. ¡Pablo! Oye, tu fanaticada, ¿sabes que cada día se enamora menos de ti? Porque encuentran que eres el más cobarde de la vida. No, pero es que antes de ayer fue la pista de hielo. Ayer me saqué la mugre en Benji. Y ahora parecía Indiana Jones. ¿En Benji? ¿En Benji? ¿En Benji? Se tiró ayer en Benji. Es valiente. Snowboard, snowboard, snowboard. Ah, parecido, ah. Parecido. Si quieres tirarte en Benji, mañana lo hacemos. Oye, Pablito. Te cocinaste. Mira, yo les quiero contar que esto es la primera parte, Pablo. Porque si tuviste miedo de cruzar eso, ahora nos vamos a tirar en un canopy gigante. De los canopy más altos que hay aquí, en la región metropolitana. Ahora vamos, zorro. Y para contarnos un poco sobre los panoramas para hacer estas vacaciones de invierno, aquí nos encontramos con Martín. ¿Cómo están? Martín Andrade. Martín Andrade. Él es el director del Parque Metropolitano. Para contarnos un poquitito cuáles son los panoramas, cuáles son las invitaciones que ustedes tienen. Mira, nosotros, aparte del Cerro San Cristóbal, donde estamos, el Parque Metropolitano, tenemos una red de 25 parques urbanos donde vamos a tener muchas actividades deportivas para que vayan con la familia. Ahora estamos en el Parque Aventura, que es un parque que lo inauguramos hace poquito en un convenio con turísticos. Así que, nada, pues aquí para que vengan con la familia, que lo pasen bien. Hay muchos atractivos en el parque, para los niños, parques especiales para los niños. Tenemos para los aventureros, o los no tanto como Pablo, este tipo de experiencias. Así que vengan con la familia, no hay ninguna excusa para qué hacen la casa. Y, mira, acá vamos subiendo porque usted sabe que el tiempo es oro en televisión. Pablito, ¿dónde estáis? Porque no hay arrugada. Pablo, ven. Pablo, ¿me quiere tirar a mí sola en el canopi? No, no, es que ya me enamoró, Dios mío. Oye, y yo... Espectacular el parque, amigo, lo felicito. Y un poco para saber... Esto está al lado del teleférico, ¿no? Antes de tirarnos al canopi, que para Pablo va a ser este el fin de sus días. Porque, mira, te muestro hasta dónde tenemos que llegar, hasta allá. Casi como hasta el Costanera Center. Oye, ¿cuánto vale la entrada a este parque? Tiene canopi, tiene este puente, tiene millones de actividades. ¿Cómo están? Bueno, la idea es que vengan niños desde el metro 15. Esa es la condición mínima en altura. Y los precios van desde los 4.900 pesos. 4.900, perdón. 4.900 pesos. Y tú compras lanzamientos de los juegos. Por ejemplo, vienes con tu familia, te puedes tirar el papá, la mamá en un gran canopi. Y el niño tiene un circuito de cuerdas, de puentes colgantes, de muchos desafíos en el aire. Todos en el aire y todo termina en canopi. Todo termina en canopi. Y lo importante es la cantidad de medidas de seguridad con que uno cuenta. O sea, no pasa absolutamente nada. Pablito, ¿estás listo? No, me están dando las indicaciones. ¿Estoy con micrófono o no? Sí, sí. ¿Te escucho o no? Me están dando las indicaciones. Tengo que correr para allá, tirarme y que sea lo que ellos quieran. Prepárense para el grito. Ah, qué Dios, qué. Abraza la cuerda, Pablo. Muchas gracias por meterme en este. ¿Algún recado para alguien? Para la profesora de snowboard de ayer. No, Dios mío. ¿Salieron o no? Perdiendo un hilo. Estamos hablando, estamos hablando. Pablo, Pablo. ¿Qué compena usted eso, por favor? Oye, Connie, Pablo. No sé, el último recado. No, espérate, espérate. Aquí alguien te quiere dar un recado. Papá, ¿a quién? Pablo, alguien te quiere dar un recado. Genita tiene experiencia en la basura. Genita tuvo un pelotón. En pelotón, sí. Y en pelotón, ¿se acuerdan que el régimen era súper, eran pruebas muy duras? Sí, eran pruebas duras. Pablo, escúchame lo que le va a decir Genita. No, te odio. No, oscuro. Un, dos, tres, ¿no escuchás? Se tiró, nomás. Lo perdimos. Ahí va, mira. Mira cómo va, mira. Pero mira, va respirando. Oye, qué entretenido, mira. Pobre sí. Ya. Bueno. Ya, llegó, llegó con lo menos. ¿Y qué hago con el micrófono? ¿Me puedo tirar con micrófono? ¿Se aceptan garabatos? Estoy sin retorno. Tírate con micrófono. Volviste de vacaciones Me dijeron que tengo que dejar el micrófono Así puedo decir garabato Porque también me da miedo Ya, así es que voy a la una ¿Qué hago? Vamos, Connie ¡Voy! ¡Tírate! ¡Sí! ¡Dale! ¡Con micrófono nomás! ¡Tírate sin nada! ¡Llévalo! ¡Sigue alámbrico! ¡Alganta tu barra! ¡Salta, por favor, salta! A ver La Connie es todoterreno Sí Fede, de portaventura de crema ¡Se revirtió! Ahí va, ahí va ¡Mira, y con vuelo! Este... ¡Este no está ni ahí! ¡Venga! ¡Qué pasiva! ¡No, pero aquí es muy peligroso! ¡Qué rico! ¡Oye, en el canti! ¡Frenenla! Por ejemplo, en pelotón ¡No, a frenar! En pelotón nos hacían estirar las piernas Y cruzarlas para tener más velocidad Si tú vas así con las piernas abiertas Como veía Connie y otro amigo Vas frenando, entonces vas más lento Pero tú estás en conferencias diferentes Pero oye, se pasaron ¡Felicitaciones! ¡Pablo, te escuchamos! ¡Calmecho, calmecho! ¿Están bien? ¿Calmecho? ¿Están bien? No, no están bien Pablo, ¿quién es psicológico ahora? Pablo, queda más recorrido en canopy ¿Me dieron? De nuevo ¿Para el otro lado también? Tiene hartas cosas O más para abajo No Tiene el parque de... Pero, ¿y me dieron así? Sí Ya Salto adelante Va en la cadera No, 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 el cuello se va a ahorcar ¡No! ¡Tarsán! ¡Claro! ¡Tarsán! ¡No! ¡No! Lo perdimos ¡Muy bien! Soy en Toma González Bien, Pablo Por fin te atreviste Entretenido panorama para las vacaciones de invierno Para hacer algo distinto Mira, va al parque metropolitano Sí, cerca Teleférico, funicular Un mote con huesillo Allá en la terraza Buenas caminatas La cara de la... La cara de la Connie Cuando se tiró Una cara de susto tremenda ¿Está vos? ¿Sí? Ah... Ya Vamos Ahora la Connie La Connie se va a tirar De vuelta ¡Coni! ¡Vamos! ¡Que se nos acabe el tiempo! ¡Sí, sí! Ahí está la Connie Robert Connie Robert tirándose Dile varias Fíjense en su rostro ¿Cómo lo digo? Pelo rubio ¡Oye! ¡No diga garabato! ¡Oiga! ¡Ay! ¿Qué está diciendo? Lo entendimos clarito ¿Qué está diciendo? ¿Se escuchó? Sí ¿Se leyó? No necesitamos escuchar Dios, tanto Oye, no hagan como la Connie Se tira de una manera Completamente irresponsable Oye, todas las cosas Que uno tiene que hacer Por trabajo Ayúdame, madre Y yo me las daba de ¡Oye, qué entretenido! Vamos a encantar El práctico necesitar Que la Connie había hecho esto Pero un panorama Para vacaciones de invierno Fenomenal Estar colgando un puente Tirarse Fenomenal ¿Qué más? Oye, yo a Parque Ventura Voy a traer a mis hijos Seguro de todas maneras Aquí vemos ya Como los chiquititos Empiezan a subir Y eso es lo bueno, Pablo Que por ejemplo Para los más cobardes Como tú No, 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 no No, pero mira Chiquititos Y eso es lo importante La cantidad de medidas De seguridad Que hay Para grandes y chicos Sí, para grandes Y lo pasan bien Los papás, las mamás Todos Así que bueno Para que todos vayan al estudio Y vayan a su familia A la Julia, Germán Bueno, todos los del estudio Y sobre todo los de las casas Lo que la gente Que nos está viendo Las casas Que venga para acá A Parque Aventura Que esto está ubicado En Avenida del Cerro ¿No? Está justo en el ingreso De Pedro de Valdivia Al Parque Mucho Britano Atrás del teleférico Y los horarios ¿Y los horarios? ¿A qué horas abren? ¿A qué horas cierran? De martes a domingo De 10 de la mañana A 7 de la tarde Y excepcionalmente El próximo lunes También va a estar abierto Por el tema Vacaciones de invierno ¡Excelente! Así es que Bueno, la invitación Ya está más que hecha Y ahora mañana Te voy a desafiar Con algo aún más difícil Coni Tráete una entrada A regalarle a nuestro público Benji Una entradita ahí Al Benji Que se tiren en Benji Al director del parque ¿Tú mañana Te tirarías en Benji Pablo? Para liberar tensiones En Benji ¿Qué, qué? Sí ¿Cuánto es este sufrimiento? Dios mío Además que me están poniendo En aprieto Porque me lo preguntan al aire Luego analizalo Vamos a conversar No, Pablo No lo vejes analizar Solo te tienes que tirar Y yo te voy a acompañar Todas estas masajes Yo me tiro Y se tira conmigo Ah, no Ni cagando ni ¡Chau!